¿Qué tal mis queridísimos y amados acuarios? ¿Qué nos dice el universo? Pues vamos esta semana con muchísimas ganas y seguir adelante. Traes un estado de ánimo maravilloso y debes de estar extraordinariamente brillando, brillando, brillando porque vas a continuar brillando excelentemente triunfadora, excelentemente triunfador. Todas las opiniones que tú escuches que son un poquito desagradables, pues vamos a tapar nuestras orejitas, nuestros oídos y vamos a brillar, a brillar, a brillar porque esta semana tiene que ser todo positivo. Esta semana es extraordinaria, con mucho empuje para ti y con mucha fuerza de seguir adelante, adelante, adelante. Esta semana, este año, verdaderamente bueno, buenísimo para todos mis queridísimos acuarios. ¿Y qué nos dice nuestros ángeles, arcángeles y todos los coros celestiales? Pues que tú usa tu imaginación y verás las respuestas maravillosas. Estás creciendo para llevar ese aire, esa noticia, esas fusiones que tienes tú con la luz y con tu luz y tienes que seguir adelante para seguir ayudando a todos los demás. Los ángeles te guían siempre llevándote por la luz y para que tú estés en esa misma frecuencia, pues te invito para que medites, para que contemples, para que hagas oraciones verdaderamente fortalecidas para tu espíritu y para ti. Recibe mensajes, aunque pues a veces te parece un poquito raro e inesperado. Realmente sí te llegan mensajitos en tu pensamiento. ¿De qué manera te llegan? Pues es muy importante que si tú estás haciendo, por ejemplo, una escritura o estás trabajando en tu computadora o estás en el trabajo o vas manejando, entran en ti pensamientos que nada que ver con el momento, nada tienen que hacer con lo que tú estás trabajando y es el momento en que tú debes de estar alerta, alerta porque son los mensajes que te guían los ángeles y que te están dando en ese momento. Te felicito porque pues aunque te parezca raro e inesperado, tienes que utilizar tu imaginación para entender lo que Dios quiere que tú continúes haciendo. Deja a un lado las creencias del pasado, de lo que no se pudo hacer, de lo que no se pudo lograr y realmente sigue adelante brillando con esa luz, con ese aire, con esa alegría. Los ángeles te dan todo, 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 todo lo que tú quieres. Son recursos que te van a llegar ilimitados y encuentra todas las soluciones que tú quieras simple y sencillamente con el deseo de pedir está la respuesta inmediata. Comienza con todas las cosas maravillosas que tienes en tu mente, las ideas que tienes para continuar y poder ayudar y lo que tú quieres que te llegue a tu vida. Vamos haciéndola y verás que todo ya se te ha dado por añadidura. Sientes ciertos mieditos a veces en tu forma de ser, en tu forma de pensar, porque sí es verdad. A veces te me pones nervioso, a veces te me pones nerviosa. Pero yo lo que más deseo es que te des cuenta que el miedo, la sensación del miedo, cualquier miedo que tú sientas va en contra de Dios, va en contra de la luz, va en contra y que te hace ese miedo, te quiere detener en tu caminar, te quiere decir no avances y ¿sabes qué? Pues verdaderamente tú le vas a decir, a ver miedo, me estás estorbando, vete lejos de mí, no vuelvas jamás y se va. Para que tú sigas en tus proyectos de vida, para que tú sigas brillando, para que tú sigas adelante. Hay pensamientos que te llegan de recuerdos, pues un poquito incómodos o un muchote incómodos y lo que tú tienes que hacer es decir, a ver, no quiero seguir pensando en esto, esto ya pasó, esto ya no vuelve a mi presente y que se vaya. Libérate, libérate, libérate con pensamientos positivos y quiero que sigas con esa gran seguridad que tú tienes y estar a salvo de este miedo tan feo que no nos deja caminar. Elimínalo, elimínalo, porque pues que se vaya y verás que todo se te va a dar por añadidura. Vamos a eliminarlo, vamos a tener esta fuerza. Fíjate, en esta carta tan extraordinaria, esta luz que te presentan aquí, es porque tienes la fuerza maravillosa de la visualización para seguir adelante. Así de que miedo a Dios. No lo quiero, no lo deseo, no es conmigo. Y tú vas a entrar a una libertad maravillosa si haces estas cosas de continuar en tu camino. Decide ser feliz hoy por hoy con los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Te han escuchado y te responden dentro de tus oraciones, de tus meditaciones. Decide ser feliz en la hora, en el momento, en este instante. La mejor manera de enfocarte en todo es siendo feliz. Todas aquellas cosas que realmente tienes que agradecer, agradecelas. ¿Qué es lo que más funciona en tu vida? ¿Te has puesto a pensar? Pues vamos a darle gracias a Dios por todo lo que te da, por todo lo que recibes. ¿Cuáles son esas bendiciones y tus puntos fuertes? Pues realmente eres tú. Eres tú ese viento, ese brillar, esa sonrisa, ese aconsejar, ese decir. Pues se me hace extraordinario porque tienes una gran fuerza. Quítate, quítate de cosas negativas y vamos a pedir milagros. Los milagros se dan día a día. Quiero que estés muy atenta, que estés muy atento porque te regalan milagros a diarios. Deslíndate de situaciones que no te corresponden. Pues realmente hay emociones que tú te rodean y debes de cambiar los códigos. Los códigos negativos se van, los códigos positivos llegan a tu vida. Tuviste experiencias bastante pesadas tiempo atrás y vamos a evitar que te afecten. Vamos a evitar que terceras personas te quieran atar. Hay situaciones que se te quieren presentar atándote, dirigiéndote, que no te dejan caminar, que no te quieren tener ahí amarrada, te quieren tener ahí amarrado y vámonos. No es tiempo de amarres. No es tiempo. Vamos a bendecir a la gente que siga su camino y que nos deje en paz. No tengas acciones tampoco a la defensiva o de pleito o de malos entendimientos. Sácalo todo. El coraje que se vaya, la ira que se vaya, pensamientos negativos que se vayan. Libérate, quítate estas situaciones negativas de tu vida porque eres un ser de mucho amor, de mucha sabiduría, de muchas cosas que tienes que continuar en esta vida terrenal y seguir y seguir y seguir adelante porque te necesitan con ese viento, con ese aire, con esa maravilla que tú eres como persona. Y realmente tú, cuando tienes un compromiso y dices, me comprometo a mejorar estas situaciones, lo haces. Me comprometo a ayudar a estas personas, lo haces. La respuesta para mejorar algunas situaciones es comprometerte y que llegues a los resultados que tú estás esperando. Hay algunas cosas que te han costado trabajo, pero yo sé que eres insistente, insistente, insistente y todas las cosas ya vas a ver metas, vas a ver resultados de todo lo que tú estás haciendo. Si con tu pensamiento te comprometes, iniciarás proyectos de vida nuevo que vas a iniciar y vas a comenzar con cambios de vida, wow, verdaderamente increíbles. Así de que comprometete con una relación actual, comprometete a tener cosas más satisfactorias, comprometete íntimamente contigo misma, contigo mismo para poder seguir adelante, adelante, adelante. Pues qué extraordinaria tirada, maravillosa, porque realmente tienes ese amorcito, esa pareja que tienes, es un amor que te llega. O sea, si tú estás en este momento sola o estás solo, vas a hacer una meditación, vas a hacer una oración, vas a pedir esa pareja y la pareja, el pensamiento que te llegue de esa persona, pues vamos a hacer clic. A lo mejor es una persona que estás recordando, pues vamos a entablar esa comunicación y si no pide por derecho divino la pareja que te corresponde y verás que con este ánimo, con esta fuerza, con esta lucha, con este seguir adelante en tu vida, te llega inmediatamente por añadidura. Así de que, pues realmente pídelo, pídelo, pídelo este amor para ti y todo se te va a dar perfectamente bien. Realmente tu trabajo de sanación es una situación actual que mejorará una sanación energética que te está llegando en esta semana, en este momento, llamando la luz del universo que penetre profundamente dentro de tu ser y se va a posar en ti, en el plexo, se va a posar en ti, en el centro de tu ser y vamos a orar, vamos a pedir esa ayuda. Realmente estar en el contacto con Dios nos va a llevar verdaderamente a un cambio total porque, como siempre, yo te traigo consejitos maravillosos y sí es verdad. Es el momento energético en el cual tú debes de regalarte cinco minutos diarios, 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 diarios. Cuando tú comienzas a estar en esta posición de paz, de tranquilidad, de armonía, tu corazón verdaderamente empieza a fluir. Tu corazón, tus pensamientos se unifican para llevar esta paz, esta tranquilidad con éxito y verás que si te regalas cinco minutos diarios vas a obtener lo que tú quieres, lo que sea, lo que sea. Tú lo pides, pero simple y sencillamente aliméntate de esta luz, de esta meditación, de esta contemplación, de esta oración al día por día cinco minutos. A veces haces otras cosas, otras actividades en el día en el cual tú estás regalando tu tiempo por horas y yo lo único que te pido son cinco minutos fuertes, maravillosos, excelentes y entras a una oración, entras a una paz, a una tranquilidad en donde tu corazón empieza a dar esos colores, esos destellos de luz ondulantes, ondulantes que te va a llevar minuto a minuto a un cambio, a una oración, a una meditación de paz, de tranquilidad. Estas energías ondulantes van agarrando fuerza dentro de tu corazón y vas a empezar a formar esta energía que se va uniendo, vamos haciéndola, vamos realmente haciendo este complejo maravilloso de la luz, de esta conexión, de esta abundancia divina para que tú tengas esta fuerza. Sigues y continúas en la oración, en la meditación extraordinaria cuando tu corazón realmente se vuelve de color azul y es cuando entra la presencia del arcángel Gabriel en la palabra divina y tú sigues orando, bendiciendo, glorificando, manifestando tu corazón esa energía maravillosa y empiezan los destellos de luz con una fuerza increíble con una fuerza maravillosa, con la transmutación de los arcángeles. Uriel, para que tú tengas esta maravilla en este momento, en este instante y tu corazón empieza a llenarse de un color dorado de la luz del Espíritu Santo, de la luz del universo divino, de la luz universal, de esta luz que realmente eres tú. tú eres luz, tú verdaderamente tienes esa fuerza, esa maravilla. Vamos deshaciéndonos de los códigos negativos, de los pensamientos negativos, de las acciones, de recuerdos, para que tú estés positivo, que tengas esa fuerza, que estés maravillosa, que sigas adelante, adelante y simple y sencillamente lo único que tienes que decir en este momento es yo soy. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte, tan pequeña, pero llena de fuerza! Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Y en ese momento, esta conexión es única para ti. Y vamos a repetir día a día, yo soy luz. Yo soy prosperidad. Yo soy amor. Yo soy exitoso. Yo soy exitosa. Yo soy optimista. Yo soy paz. Yo soy alegre. Yo soy valiosa. Yo soy valioso. Yo soy creativo. Yo soy creativa. Yo soy armonía. Yo soy abundancia. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y es verdad. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Pues vamos a intentar algo tan fácil, tan sencillo, tan fuerte, tan poderoso, y todo se te da por añadidura. Ya que la felicidad es ligera, silenciosa, llena de paz, y dejo que se pose, que penetre dentro de mí. Basta un suspiro de fe para empezar un día con fuerza y con muchísima, pero muchísima felicidad. Fíjate bien, cuando tú hablas que llevas la palabra, siempre la energía de tu palabra es tan importante, tan maravillosa, y debemos de observar la palabra destruye o edifica, la palabra hiere o cura, la palabra maldice o bendice, vibra, vibra, acuario, vibra. Para lo más alto de tu ser, con toda la libertad que te ha regalado Dios a ti principalmente. ¿Verdad que si vas a hacer estos cinco minutos diarios? Pues no se te olvide mi número de teléfono, signo de más cincuenta y dos uno tres 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 ocho cuatro dos cero nueve cincuenta y cinco, y dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte estas maravillas. ¿Verdad que lo vamos a hacer? Eso espero. Te veo a la próxima. Bye.